Torres, él es un mexicano, él lucha como un mexicano. Lo amo. Estás en la UFC, chico. Manuel Torres, felicitaciones. Pues estoy bien contento. La verdad es un sueño para mí estar aquí en UFC. Yo soy de esos que siempre toman las peleas y me gustan los riesgos grandes. Maquinita cae y hasta aquí. ¡Qué victoria! Lo que más me emociona es que estoy peleando contra los mejores del mundo. Y ya que vimos al oponente, claro, lo aceptamos. Lo que quería era pelear. Camacho viene con todo. Heino se defiende. Le mete ahí. El volumen de golpes. ¡Pum, pum, pum, pum! Sé que es un contrincante duro, así que nos enfocamos en el jiu-jitsu, en el striking, en la lucha, en todo, en el box. Porque locos están en la UFC. No. 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 No.